Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense. Deben de saber que la torre principal de nuestra catedral se empezó a construir en 1894 y la construcción concluyó el 26 de febrero de 1897 cuando se colocó en la costa de una cruz y el precio, por cierto, fue de 28 mil pesos y alcanzó así una altura de 81 metros. Yo soy de Saltillo.